Tienes que sanar las cosas. Imagínate, es como que yo me moleste con todas las personas que todavía me subestiman a nivel musical. Estás claro, Riquel. Él tiene cara como de Samuel. ¿Sí? No, marico. Tú tienes como de cara de Berlín. Berlín. Cashflow, casa de papel. También, para quitarle el Israel, quitarle el país y ponerle otra vaina en una ciudad. Pero para llamarme a Berlín tendría que ser como que más hojas suele. ¿Tú dices? No, vale, flaco, ya eres flaco. Claro, pero me refiero a... ¿Berlín, la casa de papel? Tío, pero si soy de Israel, me estás moviendo a locación. De Israel a Berlín. Le podemos poner Ucranio. ¿Ucranio? Ucranio. Es como seguro, seguro. Es como raro. Pero es que es inteligentísimo, ¿no? Un cráneo. Suscríbete. Suscríbete de principio. Bienvenido a otro episodio de más de 99 por 80. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Mi nombre es Isra. Mi nombre es Abelarda. Bienvenidos. Si eres nuevo. Epa. Si eres nuevo. Suscríbete y ya. Bienvenido. Te felicitamos. Te damos un saludo. Te damos una nalgada también. El primer episodio de... De los 200. De los 200 para arriba. Exacto. 201 episodios. 201 episodios. ¿Tú puedes creerlo? 201 episodios. ¿Qué pasó con el 200? ¿Ah? ¿Qué pasó con el...? ¿Qué? No sabemos. Buen provecho. Coño, ahorita tengo como un dolor de barriga. ¿Tú tienes un dolor de barriga? No, ¿verdad? Mira, ¿ya entrenaron? Bien. Porque dijiste que ibas a empezar el lunes y no empezaste. Te estamos viendo. Y que ibas a comer mejor. No, pero están entrenando y están comiendo mal. Entonces... Ah, no, sí. No me sirve de que entrenes y te metes una hamburguesa después. No me sirve. Me sirve. Nada más. Eso me sirve. Me mostré el salmoncito. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Tienes el plato enfrente tuyo. O bueno, lo que te estás comiendo. Quiero que hagas el velo. El ejercicio. ¿Eso es sano? Quiero decir el ejercicio. No, no, no. El plato. El plato. Velo. Y siente la culpa. Mira. ¿Qué te estás comiendo? ¿Es algo sano? Coño, comete tu vainita bien. Para que el gimnasio te empiece a hacer la vaina. O capaz estás en cheat meal. Y ya, coño, has entrenado bastante. Y hoy es tu día. Te felicito. Te felicito porque ya es tu día. Y te tienes que meter tu mujer. No, no, no. El cheat meal todos los días, no. Ah, no. Porque te has pasado. Todos los días. Mira, recuerda que pueden comprar las franelas y los suéteres del 99% aquí en la descripción. Entra en el 99% Store. Cúprate tu franelita. Levántate los culich. Tenemos el merch que frago. Yes. Yes. Ya sabes, te persiguen cuando te pones la franela y el suéter. Coño, pero tampoco, bañate también. Porque de nada te sirve ponerte la franela y el suéter y cobelas a soba con sus. Sí, porque cuando te quitas la camisa, sale ese curry, curry por esa exila. Comiendo, comiendo. Puro comiendo. O sea, que la comida en hindú te pone como que oloroso. Por eso es que huelen los hindú. No, y a los indios. La árabe también es medio, coño, muy condimentada. ¿Viste cómo huelen esos hindú, no? Uy, sí. Y los europeos también. Pero yo creo que ellos nos huelen a nosotros también como medio diferente. ¿Tú dices? Dicen, huele mal, huele mal. Sí, huevón, huele a mí, huele a curry. Ellos nos dicen a nosotros, huele mal, huele mal, huele mal. Sí. ¿Qué otra cosa? En Patreon también, porque salen los episodios antes. Entonces, este episodio lo vieron primero en Patreon. Entonces, coño. Sí, no, y no vieron el exclusivo del 199. Ah, porque hay un after party. Pelaron te, tío. No digas. Le estás haciendo spoiler, maricón. No, pero para que se emocionen, para que se emocionen. Nada más los de Patreon tienen derecho a saber. Para que se emocionen y vayan a ver las pelas te, tío. No, los que de Patreon no les sape. El que no está en Patreon se jodió. Así mismo. Se jodió, se jodió. Mira, vamos a empezar esta vaina como es. Choncito diplomático de una vez. Ok, ok. De una vez. O sea, me he olvidado cómo era. Directamente desde Caracas, con millones de seguidores en el Facebook. Tienes millones de seguidores del Xavi Divine. Xavi Devine. La estrella de Divine. Xavi Divine. Un aplauso. Aquí hay demasiada gente. Zay Lavain. Te han dicho Divine, Divine. Es lo peor. Pero suena fino. Zay Lavain. Mira, me han dicho Zay Lavain, Xavi Divine. Zay Lavain, que es el que más detesto. Zay Lavain. Zay Lavain es como mujer. Zay Lavain. Zay Lavain. Zay Lavain es como, no, viene la señora Zay Lavain hoy en la tarde. Trabaja en el Saimi y todo. Ella trabaja en el Saimi. Me han dicho Xavi Divine. Ese es el peor para mí. Divine. Ese es el peor. Pero eso suena a coche. Porque eres como divino. Como divino. Pero es que sabe que en Francia, tengo entendido, como que la D-E, los apellidos de E se pronuncian D. Como por ejemplo Tom Delon. Tom D-Lon. ¿Eres francés, hermano? Yo soy Beneko. Ah, ok. Divine. Beneko es, pero de corazón. Xavi Divine. Xavi Divine. O sea, cuando te internacionalices y te vayas para Europa, te van a decir Xavi Divine, Divine. Xavi Divine. Y así es, papi. Porque ya el apellido francés. ¿Tú tienes cara de francés? ¿Tú tienes cara como de...? De Benzema. Cara de francés. No, porque te parás de... Cara de Ernesto. Los franceses tienen como que decir... Cara de Ricky. Cara de Ricky. Lo peor es que dijo cara de Ernesto y mi nombre es Javier Ernesto. ¿A serio? Te lo juro. Mi nombre es... Tengo cara de Ernesto. Ernesto Díaz. Ernesto Díaz. Yo no he conocido, es una abelarda. Que me dijiste aquí que abelarda... Abelarda, la mamá de un pan amigo que en paz descanse se llamaba abelarda. Coño, yo me gustaría... Si conozco una abelarda, abelardas aquí, pronúnciense, nos podemos casar. Nos podemos casar, abelardo y abelarda. Tú sabes que me da... Y vivimos un final feliz. Tú sabes que me da mucha risa, que el podcast comenzó sin... Yo sabía que había comenzado. O sea, ¿me entiendes? O sea, empezaron a hablar, ellos estaban aquí, me preguntaron y empezó. Claro. Así es. Yo esperaba algo como que... Ni ellos se dieron cuenta. Mira. Yo esperaba algo como que... Y con ustedes. No vale, que... Ya estamos en qué portada. Te le ven. Y con ustedes. Eso es porque a veces viene gente asustada. Entonces es como que nosotros la hacemos... Bueno, una pregunta. El ejercicio para que ellos no... Entiendo la higiene y todo, pero... ¿Se puede tomar a pico? ¿A pico? A pico. Pero es que no sabemos si estás tomando. No, papi. Porque puedes hacer trampas. No, pero... Choncito, choncito. Choncito, choncito. Pero ¿por qué eres así? Porque así veneco. Claro, pero... No, pero eso es malandreo. Eso es malandreo. Eso no es veneco. Malandreo veneco. Eso es como soplar la pistola. No, pero eso es calidad. Eso es fina. Eso es fina. Sí, pero haznos aquí en el polígono para que tú veas en el ranch. No, aquí no puedes hacerlo, ¿oíste? Tú haces eso en el ranch. Bueno, salud, papi. Salud. Puedes hacerlo... Por Ernesto. Si te vas para... ¿Abelardo tiene cara de qué? De... No voy a decir lo que tiene cara. De marico. De amarico. No, tiene cara de... Yo te... Abdul. Abdul. Ajuro. Tiene que ser algo así. De Mohamed este. Algo así. De Mohamed Salami. Es que no, yo no te dije Mohamed porque Mohamed es tan común que yo sé que tú eres una persona común, tú nunca eres... Rahim. Rahim. Alame el... Alambre. Alame el Salami. Rahim. Me veo tu voz. Alame el Salame. Alame el Salame. Rahim Salud. Ok. Rahim Salud. Mira, ya va. Rahim Salud. Yo quiero decir algo. ¿Te haces tomar un shot? ¿Tú sabes? Sí, yo me lo tomé. Tengo algo que decir. Ellos estaban diciendo aquí que no sé quién, que olía violín, que tal. Yo quiero decir algo. Yo llegué hace como 20 minutos y ellos estaban aquí cortándose las uñas, comiendo e hicieron como en el Instagram. Le pusieron la mano a la cámara y salieron listos del cuarto. Yo creo que ni se bañaron. No, papi. ¿Se bañaron o no? No, papi. Y tú me hueles ese sobaco que no quiero que lo hagas. Huele a mierda. Y huele divino. Y huele a mierda. Ok. Tranquila. Huele a homo. Llegando a gimnasio, de gimnasio. Claro. Sobaco de liceo, de liceo. Este huele a tabaquito de uva. No, pero no. Has comido tabaquito de uva. Porque sobaco de liceo es lo peor que huele. Por lo menos a mí, porque yo en el liceo, yo era medio bobo en el liceo. ¿Todavía? Todavía, pero en el liceo más, en el liceo más. Era un bobo bien vestido. No, bobo ya universitario. ¿Entiendes? En el liceo, yo lo que hacía era jugar futbolito. O sea, todo el día y llegaba sudado todo el día al salón de clase. ¿Tú juegas de pinga? Sí, bueno. Hago el intento. Yo he visto videíto, pues. Yo no te he visto jugada, pero... Hago el intento. Ajá, entonces llegaba... Llegaba sudado siempre al salón y obviamente nunca tenía suerte con los culich porque siempre estaba sudado y podrido. No, ¿y tú sabes cuál es el problema de esas camisas del colegio? Que aunque las laves, ya el olor se queda ahí. Por supuesto. Está ahí metido. Y siempre están sucias aquí porque cuando uno se sube, uno se seca y que... Ajá. ¿Me entiendes? Entonces siempre estás como con esto sucio y mojado y llegabas al salón así y la profesora explicando y todo tal. Pero hay un pedo también yo creo que de genes porque hay gente que agarra olor rapidito. No, yo no huelo... Yo quiero decir... A mí me cuesta agarrar olor. Yo no huelo a nada. Yo no huelo... También me echo mi desodorante, mi barra, mi perfumito, pero yo no huelo a nada, gracias a Dios. Pero hay gente que salen de aquí al pasillo y ya huelo. Hay gente que no suda, por lo menos. A mí me cuesta, pero el tenis, marico, me pone a sudar lo que no sudo. A mí me cuesta sudar. Yo sudo demasiado. O sea, no es que suda demasiado, soy demasiado calor. Creo que es malo y todo, no sé. Siempre tengo calor. A mí me cuesta sudar en banda, marico. A mí no. Y lo peor es que a mí me sudan como las piernas, como las rodillas. Entonces estoy como que el clín aquí y el pantalón pegado. No, pero es que marico, tú tienes una bendición, huevón, de que eres como medio lampiño. Sí, no, yo soy lampiño. A mí no me sale. Eso, marico. No me sale en pedo. ¿Qué le chugón? Depende porque... Disculpa la pregunta, pero el culo y los genitales... También, clean. Clean, clean, clean. Ah, eso está bueno. Limpiecito como un sol. Soy yo, el limpiador de pasetas. Eso está bueno, pero en la cara con la barbita cuadra. Hay gente que... A mí me gusta mi barbita. Bueno, la vaina es que marico, sin barba como que somos medio papagosos. Claro. Yo me afeito, marico, y estoy así todo con una papada aquí, huevón, horrible. Sí, huevón, así que más llorga. Sí, huevón. Pero hay gente que le luce como que... Siempre he estado clean. O sea, me salen, pero me salen chimbísimos. Me sale la barba china. Aquí chi, aquí no. Bigote brocha. Suscríbete. Malo, te va malo. Bigote brocha. Bigote brocha, bigote malandrito, pero siempre trato de mantenerme clean porque me gusta carita de bebé. Oye, a los culichos a veces le gustan carita. marico, es que depende, yo creo que... Hay gente que le queda y qué cosas que le quedan y qué cosas que no. A mí la barba no me queda bien. Por ejemplo, el 2020, ese trágico año, me dio COVID y me encerré en la casa. ¿Sabes? Que en ese momento nadie podía salir. O sea, por lo menos en Venezuela nadie podía salir. y de nota me dejé crecer la barba y parecía que era un sádico. Sí, me parecía el comercio. Podrías hacer... Te estás desarrollando que te salen como unos pelitos. Horrible, horrible. Podrías hacer un video musical en un liceo tipo liceísta, nadie ha hecho eso en Venezuela. Tipo liceo. Flow liceo. Ok. Un video musical. Con barba. Aquí te doy la idea, si alguien se la roba a Xavi... O con bigote, o con bigote. Pero hay burda de videos así. Pero en Venezuela, estoy hablando en Venezuela del flow liceo, malandreo. Ah, ok, ok. No estoy hablando de colegias alibanes de que me gusta la del lado. No, no de los arcos él, Emil Prima. Sí, lanzando mango para los vivos. Liceo, liceo. Tumbando mango. Coño, ¿y sabes de los colegios en Caracas? Papi, yo me he instruido. La gente ha instruido. Porque tú eres de Puerto Ordaz. Yo soy de Puerto Ordaz, muy orgullosamente de Puerto Ordaz. Yo siempre defiendo los culos de Puerto Ordaz porque los culos de Puerto Ordaz es una vaina se... Marico. Yo sé. Bueno, tú sabes. Yo te conozco, yo te conozco, pajarito. ¿Hay una razón por la que defiendes tanto los culos de Puerto Ordaz? Marico, yo sé. Totalmente. O por un culito, sí. Un par, yo creo que un par. Sí, sí, sí. Porque... Irra navegó por... Irra navegó por las aguas del río de Puerto Ordaz. Pero a mí me encanta Caracas. Yo vivo en Caracas y llevo aproximadamente ya casi cinco años viviendo en Caracas. Caracas, Caracas. Caracas, Caracas. Ahí sí, ahora sí defiendo eso porque tú sabes que cuando yo vivía en Puerto Ordaz yo decía como que... Que ladilla, que la gente siempre anda diciendo y que no, que Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebro. Y yo decía, no, que Puerto Ordaz también es una ciudad. Pero papi... Un McDonald's. Desde que vivo en Caracas digo que, coño, Puerto Ordaz le falta. Claro. Y Puerto Ordaz es una ciudad... No, es una de las ciudades más organizadas de Venezuela porque allí están las empresas básicas donde tratan todo el mineral, oro, bauxita, lumina. No, y mucha gente internacional también. Claro, y hace muchos años, no quiero lanzar flechas aquí, como que se trajeron a gente de afuera y no sé qué, armaron sus campamentos y fueron como que organizando la ciudad y Puerto Ordaz es una de las ciudades más organizadas, pero a mí me encanta... Estructuralmente, tipo las calles... Estructuralmente. Me han dicho... Pero siempre como que mi aura pertenecía a Caracas hasta que, bueno, me gradué de la universidad. Porque tú eres cifrinito, que se la tiras de la crita. Pero tú eres cifrinito. Eso me molesta porque siempre la gente dice que tú te la tiras de malandro pero eres cifrino. Pero bueno, sí, pues soy cifrino. Pero cuál es el peor de ser cifrino? O sea, como... Pero tú piensas que ser cifrino es malo? No! Ser cifrino está bien. Ahora, si eres cifrino, mamagüevas otra cosa. No, exacto. Que marques esa camisa. Hay un cifrino que... Ay, no, no, me molesta esto, no me gusta esto. No, así no. Yo creo que, coño, un cifrino puede ser alguien que le gusta a veces de pinga, habla bien. Un cifrino con estilo de vida bueno. Me gusta comer bien, me gusta ir a lugares sin ser despectivo a la otra gente. Porque hay una diferencia, porque el cifrino creo que es mal visto porque es muy despectivo. El cifrino tiene... Ah, no, eso es Nietzsche. Ah, no, eso es... Ah, eso camisa no es original. Es como que, brother, no tienes que ser despectivo cada quien... Papi, escucha, yo soy de la calle real, o sea, de Puerto Ordaz, yo soy de la pista. Sonaste boricua. Bueno, yo soy de la pista, pues, ¿me entiendes? Y solo que me gustan las cosas buenas, como a quién no, pues, ¿me entiendes? Pero a quién no, weón. Entonces, no pueden decir que uno es cifrino porque te gustan las cosas buenas. Cuando tú empezaste, ¿tú vivías en Puerto Ordaz? Claro, 100%. Yo vivo en Caracas hace aproximadamente cuatro años y medio, máximo cinco. Caracas lo enderezó porque él era como agrandadito en Puerto Ordaz. Sí, era agrandado. No, no. Eras agrandado, eras agrandado. Es que, imagínate... Varios padres tuyos me dijeron, no, sí, chum, agrandado. Era el único que en ese... No voy a decir famoso, pero en ese momento era... Ah, sí era famoso. En ese momento. Ahorita no me considero famoso. Pero en ese momento estaba pegado. En ese momento estaba en la madre, ¿me entiendes? Entonces, coño, era el único... Era Charly, la única persona famosa en Puerto Ordaz. Y dijiste, me voy a agrandar, me voy a agrandar feo. Y dije, no, ahora, me voy a mojonar feo. Sí, sírvete ahí uno, me va a servir, claro. Te mojonió feo. Y después dijiste, no, ya. Pero fue un tema de... Después aterricé, claro. Pero es como todo, a todo el mundo le toca. Me imagino que a ustedes también les ha tocado, o sea... Fue un tema de que te pasó la fama de la noche a la mañana. O sea, de verdad, de verdad, yo hace mucho tiempo sí me consideraba famosísimo. O sea, en verdad, porque... Marico, no, sí. No tiene nada de malo. Yo cuando hacía contenido para las redes sociales, papi, yo metía 15.000 comentarios en un video de Instagram, ¿me entiendes? Cuando no se podían mandar por DM. O sea, es que ahora la gente dice, no, no, lo voy a comentar para que no vea que le comente. Sí, ahorita hay menos comentarios porque ya se mandan por DM. Salud. Quiero que sepan que yo no bebo. O sea, lo estoy haciendo porque, bueno, son mis panas. Yo tampoco bebo, solo en el podcast. Bueno, ahorita hay menos comentarios porque la gente prefiere... Se los mandan. Yo prefiero mandárselo por DM a alguien porque etiquetar es como que... Exacto. No quiero que vean mi comentario, ¿sabes? Eso. No quiero que vean ahí el humor o algo que quiero mandarle a otra persona. Totalmente. Entonces, en ese momento estaba como demasiado conocido. De hecho, de ahí viene mi nombre porque mi usuario antes era... Época del sostén rosado. Exactamente. En esa época era Xavi García. O sea, los que me conocen de hace tiempo saben que era Xavi García. Y la gente en la calle siempre me decía, en Puerto Ordaz, mírele Xavi, el de Vine. ¿Me entiendes? Mira, este es el de Vine porque Vine en ese momento estaba... A mí también me decían lo mismo. Abelardo, el de Vine. Oh, el de Vine. Oh, este es el de los Vaineros. Este es el de los Vaineros. Porque los Vaineros llegó al punto de que a este también le decían los Vaineros. Pero Abelardo no puede opinar porque él se salió. No, pero a mí me decían lo mismo. Me decían... Este es los Vaineros. Y yo como... Yo no soy de los Vaineros. Se convirtió en un término. Él desertó. Sí, sí, él desertó. ¿Tú tú estás en el grupo? Sí, sí, hablamos de eso. ¿Tres minutos? Tres minutos. Tres minutos tú en el grupo de los Vaineros de WhatsApp. Eso era todo. Si usted está en el grupo de WhatsApp, era de los Vaineros. Sí, era de los Vaineros. Me acuerdo, teníamos estructuras y que no, los lunes y los martes suben esto, los martes y los miércoles suben esto. Ahora, ¿quién inventó la franela en la cabeza? No, la verdad, yo no fui. ¿Pero quién inventó? ¿Quién fue el pionero? No lo sé, eso sí no lo sé. Yo creo que podría ser uno de los... O sea, no, porque los García TV usaban las pelucas. Pueden ser los gringos. Abelardo yo creo que fue de los primeros. Sí, también, o sea... Fui de los primeros, pero no fui el que inventó. Exacto, exacto. ¿Tú se lo viste a alguien o no te acuerdas? Yo creo que sí se lo vi a alguien, no sé. No te sé decir ahorita como que se lo vi a este, pero sí, yo creo que fue algo gringo. Sí, no, total. Los gringos están... Yo participé en un concurso donde estaba Abelardo. Ya Abelardo era conocido antes de mí. Él y Sampin eran como... Él y Sampin eran como los de Venezuela y en el concurso, yo no sé si Abelardo se acuerda, pero se llamaba como que haznos reír a los tres y era Abelardo, Sampin, estaba Juan Pazurita y... Y Matthew, creo, Matthew Windy. Matthew Windy. En su momento. Coño, puro... Vine. Sí, no, claro. Y el premio era como que ellos te iban a dar Revine. Revine, sí. Que era como un repose. Oye, para darle unos 20 dólares por lo menos. Y yo me acuerdo... En ese tiempo no hacíamos dinero, pero... No, no, no. En esa época el Revine era todo. Sí. O sea, todo. Y yo me acuerdo que yo no gané, pero mi video era buenísimo. Pero yo me acuerdo que yo no gané y uno de ellos me dio como que Revine. Ah, bueno, está bueno. Exacto, está bueno. Lo voy a apoyar. Y de ahí yo dije como que... Oye, pero esto tampoco es que es tan complicado. Yo creo que yo lo puedo hacer porque yo tengo burda de creatividad y aparte siempre me la paso ladillado en la casa. Yo trabajaba... De esa edad, marico, ¿cuántos años tenías que...? Marico, no sé, 17. Por eso, de esa edad es la que más ladillado estás en la casa. Sí, yo estaba súper ladillado y yo en la mañana trabajaba y en la tarde iba para la universidad. Y en la mañana era que hacía todos los videos. Incluso yo siempre digo y me mojoneo cuando lo digo que, marico, por lo menos nosotros los que venimos de hace mucho tiempo haciendo Vine, nosotros fuimos los que realmente... Ya todo lo que están haciendo en TikTok ya nosotros lo hicimos, ¿me entiendes? O sea, lo de cambiar las voces, hacer doblaje de voces. Papi, yo lo hacía con la laptop agarraba a la izquierda, ponía el video en YouTube y le decía que sea mi hermana y que cuando yo diga uno, dos, en el tres, tú vas a apretar play y era que yo apretaba la vaina y hacía el doblaje de la voz con el audio puesto de YouTube. ¿Ahorita lo tienes más fácil? Ahorita es lo buscas, también, y tú puedes editarlo y subirlo. Totalmente. En Vine no podías editarlo. En Vine era un... Había una aplicación que uno como que medio hackeaba el sistema. Cuando yo veía que alguien ponía una música de fondo en el video, yo decía... Yo flipaba. ¿Cómo lo hizo? Steven Spielberg, pues. Yo para poner una música, yo no sabía hacer eso. Después fue que aprendí... Había unas páginas ahí medio shady que eran páginas que te entraban tres virus por entrar a la página pero podías subir el video que tú como que lo editabas y lo subías. Yo me acuerdo que mi primer video que le puse música de fondo fue que sí, por Ares. ¿Te acuerdas de Ares? Claro. Ares, descargué Ares y la metí en un programa ahí y entonces ahí lo pude hacer y ya después subí el video. Sí. Pero hermano... No, era una lucha, era una lucha. Ahorita la tienen demasiado fácil. Marica, sí. Y ahorita yo soy malísimo haciendo TikTok. Realmente. No, y no por nada. Y hay mucha inspiración ahorita. En ese entonces no había de qué agarrar. Exactamente. ¿De qué ibas a agarrar? Exactamente. Era como que... Ah, no, ¿te lo has tomado? No, porque tú no te lo tomaste. Yo sí me lo tomé. Yo sí me lo tomé. ¿Sí? ¿Cómo así? No, qué fraude. Mira, entonces como que ahorita tú... Coño, mucha gente... Hay más caminos. Hay muchos youtubers y tiktokers y vainas que están pegadísimos ahorita y me han dicho cuando me encuentran en algún sitio coño, marico, yo veía tus videos y de para nada como que... De hecho, me inspiró a empezar y yo como que coño, qué de pinga eso. Pero que hoy en día te puedes inspirar de esas cosas que pasaron antes. Cuando, marico, me imagino que cuando Abelardo empezó, que fue el primero que empezó, ¿de dónde te agarraba? ¿Cómo? O sea, de que... Sí, porque... De que tú decías, ajá, pero ¿cómo es esto? Porque realmente yo me agarré de ellos. O sea, de lo que... Ah, mira, este chamo que se llama El Panave hace estas cosas. Yo también tengo creatividad para hacer estas cosas, ¿me entiendes? Y sacaba de mi propia creatividad otro tipo de videos y tal. Después mute a Instagram. Después, bueno, lo demás es historia. Hice miles de cosas súper cool que no me arrepiento. Pero llegó un punto donde yo dije, ya. Te dio un trampolín, marico. ¿Me entiendes? O sea, como que siempre llegas a un punto que muchas personas no creen que no van a llegar, pero siempre llega el punto donde tú dices como que ya esto no... Ya no hay más para dónde... Te tengo que reinventarte. Tengo que hacer otra cosa. Entonces, siempre me gustó la música, pero siempre me dio como que vergüenza. Como que, no vale, yo no sirvo para eso, pero siempre me gustaba. Incluso... Ahorita me acuerdo que yo sentaba que decía mis primitos chiquitos y yo hacía conciertos en la casa y no sé qué, cantando canciones de otros artistas, obviamente. Y siempre me gustó la música y cuando era como que súper conocido en las redes sociales, comencé a conocer gente de la música y se comenzaron a ser muy amigos míos, que sí, Sixto, que también es súper amigo de ustedes. Menciono a Sixto porque él fue como que con el que más me inspiró en ese momento porque él estaba como que súper pegado en esa oportunidad y a mí, yo me empecé a vacilar la vaina y yo dije, voy ahora a ser animador de fiestas, ¿me entiendes? Me acuerdo. Entonces comencé como que a animar fiestas, pero adultas, o sea, de discoteca. ¿Dónde están las mujeres solteras? Los magallanes y los caracos. ¿Dónde está la gente del magallanes? Exacto. ¿Dónde está el magallanes? ¿Dónde está la gente de Valdemar? Las mujeres solteras. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los panas? Bebida, parrilla, salud. Salud por nuestras inicios. ¿Llegaste a llamarle la atención a una placa, a un carro, porque está trancando la puerta de la rumba? Gracias a Dios, siempre cuando me tocaba eso, o sea, cuando me decían y que mira, tienes que laterios, plateada. Me estoy meando, me estoy meando. ¿Qué estás tapando? ¿Estás meando? No, 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 te dicen que en pleno peor. No, no, yo le decía al DJ que bro, dilo tú, porque yo quería llevar mi peor súper artístico y no como un animador normal de por ahí, entonces comencé a animar fiestas y entonces hacía las dos cosas paralelas porque me contrataban mucho para animar porque obviamente estaba súper sonado en las redes y a la gente le convenía llevarme porque la gente iba a verme y porque yo publicaba el flyer, ¿me entiendes? Entonces, me volví como que una locura en Margarita porque siempre me invitaban para Margarita a animar fiestas, iba para Valencia y tal, animaba, animaba, le animaba que sea a todos los DJs, ¿me entiendes? Y en una fiesta de grabación como que conocía a Sixto y en ese momento él les estaba súper pegado y yo y que mierda Sixto Rey, ¿me entiendes? en ese momento y como que animé su vaina después coincidimos otra vez como para animar, presentarlo y yo dije como que brother, la película es el cantante, ¿me entiendes? La película es el tipo que vas a presentar, no tú y entonces como que me empezó y que haga la música pero es que a mí me gusta la música pero es que no, pero es que sí, pero es que no. La inseguridad es siempre. Sí, y un día marico, me levanté y dije, ¿sabes qué? Se acabó, ya no quiero hacer más videos y fue así como te lo estoy diciendo tal cual, me desperté, lo pensé y archivé todos los videos de una, me quedé como con seis fotos. Es como dejar de fumar, o lo haces o no lo haces, es así. Y lo hice... Yo me acuerdo cuando dejaste de grabar. Lo hice y lo dejé y comencé como a meterme como que bueno, voy a empezar a hacer música. Pero hiciste un par de featuring por ahí. Sí, no, por supuesto. Haciendo videíto. Sí, no, no, claro. ¿Cómo es que se llamaba la vaina caseta? El que pedía prestado, ¿cómo es? ¿Cuál? ¿Qué era con Lucho? Los Mamando. Los Mamando. Sí, claro. Después de... Pero yo no lo subía en mi cuenta. Yo no lo subía en mi cuenta. ¿Y vos lo dejaste hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de grabar con Lucho? No, bueno, weón, porque, o sea, como todo, pues, todas las relaciones terminan, se acaban de buena manera o de mala manera, pero... Siempre terminan de mala manera. No, la verdad, cada quien agarró su camino, en verdad. Al final, comenzamos como que de repente a tener un poco de diferencia por, o sea, hacia dónde estábamos dirigiendo nuestros proyectos. El mío era más musical y el de él era más 2.0. O sea, más en... Ah, ¿no fue un peo que se peleaban? No, 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 en verdad no, o sea, más nunca hablé con él, de verdad, pero algo así como que tuvimos un intercambio de palabras y tal, no, en verdad no. ¿Pero no hubo coñazo? No, no, ¿Intercambio de besos? Tampoco. No hubo caída coñazo. No, no, ¿Cachetada? No tengo nada malo que decir, de verdad. Yo, este, compartí mucho tiempo con él, su familia me abrió las puertas de su casa, él me abrió también las puertas como que de su amistad y no tengo absolutamente nada malo que decir, si él tiene algo malo que decir de mí, está bien, llave china, me entiendo. Ah, porque si están peleados entonces, estoy diciendo como un momento molusco, ¿sabes? Yo no sé, pues yo, nos dejamos de tratar y ya pues, me entiendo. All right, all right. Él por su lado, yo por el mío, respeto mucho lo que hace, está cool. O sea, estarías dispuesto a un debate contra Lucho Mosqueda los dos. Te estamos oyendo, Mariko, hablo desde los mamandos que estás haciendo. No, no, súper cool, eso fue un palo. Un palo. Y eso fue súper espontáneo porque siempre fue como que, nunca fue planeado como que un sketch, sino como que, te imaginas, nosotros, Mariko, nosotros éramos como hermanos, ¿me entiendes? Entonces era como que siempre andábamos soñando y entonces, Mariko, te imaginas tú y yo, pero haciendo esta vaina en Miami. Entonces, como que siempre, Mariko, pero ¿por qué no hacemos esto? Y la gente como que se conectó mucho porque mucha gente quiere estar aquí en Miami, pues ¿me entiendes? Pero había un gordito que también grababa con usted. Claro, Pande, Pande Sousa. ¿Y qué pasó? No, todos tuvimos diferencias y como que nos separamos. Cada quien está en su peo. Claro, cada quien está en su peo. Yo sigo siendo hermano de Pande, Pande es mi súper amigo, o sea, es muy, muy, muy buen amigo mío. Pero están cada quien en su... Estamos cada quien en sus proyectos. Como todo, como todo. Como todo, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo nada malo que decir. Incluso hay entrevistas donde de repente me han mal puesto a mí, pero yo soy un caballero, brother, ¿me entiendes? Yo no puedo, yo prefiero enfocarme en lo bueno y en todas las cosas buenas que yo viví en ese ciclo de mi vida. O sea, que te darías un caballero contra Lucho Mosqueda. Un caballero, caballero. Es de seis años. Sí, sí, Ah, un caballero. Pero vamos a ganar plata. Hacemos un pay per view, Luz. Boxeo, boxeo, boxeo. Y bueno, la verdad, ese episodio, esto es primera vez que lo hablo. Yo nunca conversé de esto, incluso tampoco nunca respondí a ninguna pregunta que me preguntaban acerca del tema. Bueno, aprovecho esta vitrina excelente. No, vitrina no. Vitrina es un programa de la lengua. O sea, esta plataforma de streaming para decir que bueno, yo no tengo absolutamente nada. Igual aquí, Mariko, aquí no hacemos preguntas. Saludos a la gente vitrina porque cuando uno hace ruedas de prensa, claro, no, no, me da igual, me da igual. Mucha admiración a todo lo que hacen, simplemente como que ese concepto. eso es entrevista, está aquí, estamos a hablar de la entrevista. Y como que nosotros le dejamos la entrevista de ese tipo de cosas a ellos que son los buenos haciendo la vaina. Exactamente. Nosotros aquí vamos a hablar de paja. Y yo les estoy contando lo que pasó. Mariko, pero ¿cómo empezamos el podcast hablando paja? Exactamente. Hay gente que se mete pensando que es entrevista y no van a encontrar ese contenido. Exactamente. Entonces, como para cerrar la idea, ya ese capítulo yo lo cerré hace dos años, tres años, ni me acuerdo cuándo fue que nosotros dejamos a cada quien por su lado. Yo lo cerré, allá las personas que de repente siguen metiendo como que cizaña o comentando, yo siempre les voy a desear el bien a todas las personas que compartieron conmigo en mi vida y que me sumaron en mi vida. Les deseo todo el éxito del mundo. Acuérdense que soy de Puerto Ordaz, güey. A veces se sale. Allá dicen de... Claro, Mariko, eso es Oriente. ¿Me entiendes? Y bueno, para cerrar... Puerto Ordaz es Oriente, ¿verdad? Puerto Ordaz es Oriente. Y bueno, para cerrar, ¿dónde estoy yo? En 99%. ¿Y dónde queda el 99%? En Miami. O en Los Ángeles. No sabemos dónde estamos. Y listo, ¿me entiendes? Cada quien trabajando. Yo estoy aquí en Miami. ¿Los demás dónde están? O sea, que Lucho Mosquía no llegó para Miami. Lucho, cuando venga, llégate. Lucho Espanita. Claro, vale. Tremenda persona, bro. Nada más lo que decir. Estás rompiendo. No, papi, vas de amor. Yo estoy contigo ahí en eso, así la comparto de que uno tiene que quedarse con lo bueno. Lo malo no trae nada positivo. Exactamente. Si hayan cosas malas, tratar de acordarse de lo bueno, porque eso al final del día te afecta personalmente si uno está acordándose de lo malo. Cosas malas, siempre es como que, bueno, igual como en las relaciones que uno tiene con la jeva. Claro. Yo por lo menos trato de siempre como que, coño, que de pinga lo bonito que viví con esta persona. En vez de estar que, no, ¿qué tal? Porque al final del día son más cosas las bonitas que se vivieron que la mala, porque la mala dura un día. Si no sanas, si no sanas, te va a volver a tocar lo mismo. Claro. Te va a volver a tocar la jeva tóxica o el amigo que te va a presionar. Ya esa página yo la pasé hace mucho tiempo. O sea, no tengo la culpa si de repente otras personas, no estoy hablando de él en el Percífico, otras personas que hayan tenido algún tipo de diferencia conmigo no hayan pasado la página, pero yo la página la pasé hace mucho tiempo. Es que hay que pasar la página porque si no sigues con el mismo libro, sigues con la misma cuestión. ¿El mismo libro? ¿Qué es eso, Manu? Libro, libro. Ah, ok, ok. Yo siento también, imagínate. Tienes que sanar las cosas. Imagínate, es como que yo me moleste con todas las personas que todavía me subestiman a nivel musical. ¿Me entiendes? Me da igual, me da igual. Al final, me da igual porque... Ah, chocito. Chocito, vamos. No, y se ve feo que por lo menos, disculpa que te interrumpa, ahorita sigues, el tema de... Hay gente que siempre te puede subestimar cuando... Tú viste un peo con la persona. Total. Te subestiman después, pero después como que no te pones a pensar, coño, pero cuando éramos amigos tú me decías un poco de cosas bonitas. Totalmente. Porque no piensas las mismas cosas bonitas o las hablas y le expresas a la gente de verdad lo que antes me decías. Totalmente. Ahorita piensas mal de mí. Y todo lo que uno se ayudó mutuamente para crecer, para ser lo que yo soy hoy en este momento y lo que de repente son las otras personas en este momento, ¿me entiendes? Porque todo fue un camino hacia un destino, ¿me entiendes? Entonces, ya... Yo por más tengas diferencia con mucha gente y yo siempre trato de hablar lo bonito de esa persona. Abelardo Isra y yo nos caemos mal y aquí estamos. Total. Todo esto por conveniencia. Mentira, mentira. Ah, pero ustedes pensaban que nos caemos... No, vale, nos caemos mal porque cuando nos caemos nos damos un coñazo en el... Suscríbete. Dale la campanita ahorita. Dale la campanita. Sí, pero cuando ya uno pegó, empiezan a la bola los mismos que te subes 100%. Y me refiero a la música porque, o sea, ya lo del video, lo de los videos, ya yo cerré ese capítulo, ¿me entiendes? O sea, y ahorita lo estoy hablando con ustedes porque son mis amigos y estamos en una conversación. Pero por lo menos, yo sé que esto no es una entrevista, pero cuando yo voy a una entrevista, lo primero que digo es que no me hablen de los videos porque hace 6 años que yo no hago videos. Háblenme de mi música. Yo 4 años y todavía me preguntan que... De mis proyectos musicales, de lo que estoy haciendo ahorita, de lo que quiero hacer y de lo que planeo hacer. ¿Cuántas canciones has sacado? En total, en total, ahorita mismo no sabría decirte. ¿Como 15? Sí, posiblemente. Porque yo ayer, marico, ayer casualmente, ya que estás sacando esa conversación, estaba contando las canciones que yo he sacado. Yo he sacado alrededor de 25 o 30. Ok. 25 o 30 canciones. Y siento que son pocas. Claro, es que son poquitas, pero todavía, todavía, a punto de ahorita, que yo llevo, marico, ya desde 2018, sin hacer como que videos, como tal. Mira, te metiste a cantar de repente. Marico, tengo 25 canciones afuera. 30 canciones afuera, no sé, contando los featurings, como 30. Pero, como que, brother, al punto de, solo que es un peo de, de, porque siento que tú también has... Yo te entiendo perfectamente, marico. Es un peo de que la gente que primero te vio haciendo algo, se quedó ahí y nunca te va a ver como otra cosa. Se quedó ahí. La gente que vio a Isra primero con sus bandas, yo creo que no lo vio haciendo videos. Y dijo, coño, pero este bicho hace música. ¿Qué hay, marico? Me quedaba impresionado, me quedaba impresionado. Hay gente que nunca vio mi vida. Y nosotros siempre supimos que Isra hacía música, porque nosotros conocemos a Isra hace, no sé, 10 años, 9 años. Sí, fácil, fácil. Porque fácilmente nosotros nos conocemos, de repente, yo con ellos he compartido 4 o 5 veces, pero yo los conozco a ellos y siempre estamos en contacto hace 9, 10 años. Sí, bueno, por WhatsApp estamos en contacto constantemente. Desde que nos mandamos la música. La distancia como que, a veces como que en persona, físicamente. Pero las cosas pasan cuando ya pegas en lo que empiezas a, al cambio que hace, por lo menos, el Ayocarrion. El Ayocarrion es el ejemplo perfecto de, el tipo creo que era nadador. Súper. Era nadador olímpico, después empezó a hacer bang. Yo era fanático de sus videos horribles. Él hacía videos como de cantando, pero en bang. Pero igual era un tipo que hacía bang, un tipo que hacía comedia, un tipo que hacía video. Era como silly. Sí. Como que, hacía como que sus cosas tontas. Luego llega, saca música, creo que en el principio no se la dan, después cuando pega se la dieron horriblemente. Como todo. Es el Ayocarrion. Como siempre. Jake Paul. Hasta que llegó Bad Bunny y lo dijo, sabes, porque el Ayocarrion tengo entendido. Eso me molesta. Tengo entendido que, tengo entendido que Bad Bunny, o sea, el Ayocarrion como que puso en el mapa a Bad Bunny. Tipo, mira, parenle bola a este pana. Sí. Y después Bad Bunny como que no se olvidó de eso y empezó a hacer cosas como el audio. Incluso, hace un par de días fuimos al bowling, porque nosotros también somos amigos aparte de venir al podcast. Y le estaba comentando a Isra que una de las cosas que más me molesta, por lo menos en la industria musical, en este momento hablo de Venezuela porque es donde vivo actualmente. Pronto me vendré a ir para acá, para Miami, si Dios quiere. Es que tiene, o sea, la gente siempre espera o los demás artistas esperan que alguien te diga que, alguien diga que alguien es bueno para poder seguirle los pasos. Por ejemplo, yo no voy a decir ningún nombre aquí, pero siempre andan diciendo y que, no, que la botella diplomático es buenísimo, o sea, es el papá haciendo música y no sé qué, entonces ahí todo el mundo dice que, no, él es súper bueno haciendo música y no han sacado ni un tema, no han pegado ni un tema, ¿me entiendes? Hay gente así. Entonces, ¿buenos dónde? ¿sabes? ¿buenos dónde? Conozco varios así. Pueden ser buenos componiendo y tal y los respeto y sé que pueden hacer música buena, pero papi, no te vengas a medir con alguien que lleva cuatro años echándole un camión de bolas, ¿me entiendes? Y sin que nadie te la dé, porque hablo de mí, porque a mí nadie nunca me la da y todavía no, son pocas las personas que apuestan a mí y que creen en mí. Pero por eso es que yo siento que tampoco uno puede echarle la culpa a los demás, marico. Uno tiene que ser, bro, el que creyó fino, el que no es fino y ya uno sabrá después. Total, pero siempre al principio, cuando eres un poco débil de mente, ¿me entiendes? Cuando eres un poco inseguro con las cosas que haces, siempre te va a incomodar que las personas no crean en ti, o sea, siempre te vas a decir que, pero ¿por qué no? Si yo soy bueno, pero ¿por qué a él sí y yo no? Sí. Y me ha pasado, o sea, en verdad, y no me da pena decirlo, he pasado por momentos A mí me ha pasado, me ha pasado. Me he deprimido, he sentido frustración, en el 2020 fue uno de mis peores años porque me sentí en el hueco más profundo de mi carrera, decía, ¿y qué será? ¿Que de verdad funcionó? Y es donde tú te pones a ver, por ejemplo, y esto es muy importante y quería decirlo demasiado, o sea, a mí me parece impresionante e increíble que después que yo aterrí y pongo mi mente en blanco y pienso en frío, digo, ¿y qué? ¿Sabes qué? Me sabe a culo que no me la den. ¿Por qué? Porque yo en el 2019 saqué una canción que se llamaba Kikiriki, los que no la han escuchado la pueden buscar, es una canción normal en verdad, pero esa canción, con esa canción a mí me firmó una disquera de Puerto Rico, de Puerto Rico, la cuna del reggaetón y una disquera, no una disquera que estaba comenzando ni nada por el estilo, era la disquera donde estaba en ese momento uno de los artistas, o sea, que estaba súper posicionado globalmente, en ese momento, 2019, que era Cauti, brother, y Cauti venía de sacar Tato Gucci, ¿me entiendes? O sea, eso era reggaetón de la mata y se fijaron en mí. Entonces, a mí me parece impresionantemente absurdo cómo en Venezuela ningún artista, ¿me entiendes? Me la había dado, ni había grabado conmigo, ni ha grabado conmigo, o sea, estoy hablando de artistas que considero ahorita que están élite, no voy a decir ningún nombre, pero los que están en la palestra, o sea, las referencias de acá, o sea, las referencias de Venezuela, ninguno había grabado conmigo y de repente me firma una disquera de Puerto Rico y grabo con, tengo la oportunidad y la bendición de grabar con Cauti, o sea, un artista que en ese momento estaba como que en el top, ¿me entiendes? Y me dan la oportunidad de viajar a República Dominicana dos veces a hacer mi disco de reggaetón, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece totalmente absurdo y que no tiene ni sentido como muchos artistas de Venezuela en la música que en ese momento me afectaba. ¿Qué pasó, papá? Te tardaste. ¿Qué pasó, papá? Te tardaste como tres años de tomarte de shoy. Que en ese momento me afectaba y ahorita... Papi, nadie es profeta en su cierre. Ahorita me sabe a culo. Nadie es profeta en su cierre. ¿Me entiendes? Me sabe a culo. Mira, yo pensé en algún momento y me duele en el corazón. Por más que sea, marico, yo tengo 18 años en este país. 18. Mayor de allá. No, no, sí, exacto. Si yo tuviese un hijo cuando me mudé para acá, ya el carajito tuviese 18 años. Ok. O sea, yo no voy a Venezuela desde 2009. Yo, pudiese decir fácilmente, ¿Venezuela qué? ¿Me entiendes? Porque yo crecí aquí. Yo puedo decir, soy gringo, pero uno mantiene sus raíces. Me encanta. Soy Beneko. A mucha honra. A mucha honra, con orgullo. Hay gente que le molesta el término. Ay, marico, yo ni siquiera lo voy a explicar más. No lo voy a explicar más. Pero, cuando abrieron Sportify en Venezuela, yo dije, mierda, yo creo que, oye, es momento de que Venezuela se monte en el top. Pero sí lo abrieron de verdad. Sí, sí, sí lo abrieron. Ya abrieron. Están los playlists de Top Viral Venezuela, Top Viral Venezuela, ya lo abrieron. Y yo digo, bueno, yo creo que voy a ver, ahorita uno, voy a ver otras estadísticas, porque yo estoy viendo las estadísticas. Papi, yo llevo ahí, México es el que está ahí, México, liderando. Obviamente mi música es más alternativa, México es los que escuchan más. Pero, a mí me huele al coco, es como que, marico, me llaman de México, tal, de vainas de México. Me llaman los gringos, marico. Pasé series de Netflix, vainas rechísimas, gringos. Y yo digo, y en mi país es como que, ah, sí, el influencer. Me ha costado salir del peo de ser influencer. Entonces, como que te llamen los, te entiendo perfectamente lo que tú estás hablando, marico, porque es un peo, y ya entiendo el dicho ese de que nadie es profeta en su tierra, y es verdad, marico. O sea, de pana, a veces suena como medio cliché, pero la vaina es así, weón. O sea, yo siento que para ser profeta, o sea, yo siento que para ser profeta en Venezuela, tienes que grabar con Daddy Yankee, o grabar con, no sé, Bruno Mars. Pero eso es lo que he dicho a la historia, marico, a la historia. Ahorita, porque en Venezuela hay artistas, ¿verdad? Pero antes, vámonos para el 2000, vámonos para el 2007, 2006, 2007, cuando no había, marico, no había salido ni Los Mesoneros, ni Vinilo Versus, ni nada de esa época que fue la primera ola de artistas de Venezuela, arraguayana. Esa ola no había salido todavía. Marico, artista, que le abriera a un artista grande, te aguchaban. ¿Cómo es posible, weón, que tú vayas a un concierto y que venga por decirte, weón, qué sé yo, vamos a decir un nombre, los Jonas Brothers, y que se monte la banda antes y los bichos no quieran escuchar, te quieran sacar. Mamá huevo, son los artistas de tu tía, apóyalo más bien, pero así ha funcionado. Esa es la historia, marico, estamos hablando históricamente, históricamente en Venezuela nunca han apoyado al talento nacional hasta que empieza a salir la ola tipo al rock venezolano que fue la primera, que fue cuando, esta era de Raguayana, Vinilo Versus, Los Mesoneros, Telegrama, Americania, todas estas bandas que después como que se pasó a otro género que fue el trap que vienen todos estos chamos de Venezuela y como que la gente empezó a apoyar un poquito dentro de Venezuela pero, pero como dices tú, hasta que grabaron con una persona afuera. Pero cuando están adentro no te paran bola. Entonces como que... También yo creo que en Venezuela los géneros que más, no sé, corrígeme, los géneros que más predominan son que si de reggaetón, que si de reggaetón, Ahorita. Pero antes... Pero en el 2008, 2009, perdón, 2008, tú antes, 2011, 12, era lo alternativo. No, y también el rap. Papi, cuando era Raguayana, Vinilo Versus, Los Mesoneros, entonces a esa época no había más nada que llenara en Venezuela que ellos. Bueno, yo considero... Pero por lo menos... Disculpa. Tranquilo. Artistas internacionales. Ah, internacionales, sí, pero yo estoy hablando nacionalmente. La gente nacionalmente escucha más un Don Omar, una Habana, en ese tiempo, que un alternativo. Yo estoy hablando de... A eso hablo. Yo estoy hablando de... ¿De qué escucha más la gente? Claro. Yo estoy hablando de Venezuela, lo que había, la movía. No, no, yo estoy hablando de género que quien escucha más no importa si es internacional o nacional. La gente siempre se atiende más por el Don Omar en ese tiempo, Daddy Yankee o esto. Bueno. Llenaban unos foros, una cuestión. Sí, no, sí, no, porque hablando de los conciertos que se hacían en esa época, los más arrechos y los más grandes era cuando fue Grinde a Venezuela, cuando fue Mequímica Roma a Venezuela, cuando fue Metálica a Venezuela. Ya estamos hablando de otro peo de conciertos. Ya estamos hablando de otro peo. Ahí no existe ese CCT, ahí no existe eso. Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando de... Poliédro, poliédro. No, ni siquiera... Estamos hablando de la rinconada, huevón, de un río de personas. El CCT es... Inclusive, a mí me parece que ahorita en Venezuela, o sea, por más que sea, no quiero subestimar el peo, pero el CCT no se... No te puedes comparar el CCT con una rinconada. O con la Carlota, que ahí cantó Calle 13. Exacto. Pero no puedes compararlo. O sea, estamos hablando de las rumbas ketchup que se hacían ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahí es cuando uno mide y es como que, ya va, ¿qué es lo que más mueve al país? ¿Es el reggaetón? Ahora, viene un Bad Bunny para Venezuela y olvídate, tienes que ir más... No, ya eso es un fenómeno... No, 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 te tienes que ir para... Qué sé yo, yo creo que no hay ni siquiera lugar donde... Ya Bad Bunny es en cualquier rincón del mundo. No, no, no cualquier rincón del mundo. Es un género, marico. No en Pakistán van a escuchar Bad Bunny, pero en cualquier país latino, Bad Bunny. Claro, no. Mi artista es favorito. Lo tengo tatuado. ¿En serio? Sí. ¿En qué cámara me puedo... ¿Qué tiene? Mira, bro. Ah, mira, el conejo. Coño, soy cuadra. La nueva religión. Ese es el de antes, el primerito. Claro, claro. Pero ese es como que el low-ge, el que... Sí, claro. él sale en 30 años y ese es el conejito. Mucha gente puede decir que, ¿por qué te hiciste eso? Qué loco. Bueno, me gusta. Es uno de mis artistas favoritos. ¿Te gustó el conejito? Tú quieres tatuarte lo que te da la gana. Perdón, me gustan sus letras. Siento que más allá de algunas canciones que tiene, otras tienen de muchísimo contenido. Me gusta. Tú sabes que un pana me dijo el día que sacó Un verano sin ti a la semana, me dijo, vamos a tatuarnos el logo del corazón. Porque aquí en Miami, para los que no saben, y en Puerto Rico, creo que también, creo que no sé si en New York, estaban tatuando gratis el logo de Un verano sin ti. Tatu Panda. Estaban tatuando... Ok, y un pana me dijo, vamos a tatuarlo. Y yo le dije, te lo juro, si yo tuviera tatuajes, me tatuara. Pero marico, no tengo tatuajes. Eso no va a ser el primero. Pero tuviera tatuajes y me lo tatúo sin peo. Claro. No, yo también me lo haría. Ese pana que estás diciendo tú, Melanio, Melanio, por cierto, él se llegó y dijo, tú estás loco, marico, esa vaina parecía que estás entregando bolsas de regaladas. Ah, sí, claro. La vaina era una cola anormal. Anormal. Papi, a todo el mundo le gustan tatuajes gratis. Claro. O sea, te dicen un tatuaje gratis. A todo el mundo le gusta cualquier cosa gratis. Es verdad. Agua gratis, una persona tatuada te dicen papi, un tatuaje gratis y dices que me tatúo. Es más, tu nombre, dale pues. Es más, el dicho, el dicho, cuando hay una cola grande uno dice, coño, ¿qué te vas regalando aquí? Sí, sí, total. De una. Entonces, para como que cerrar la idea, siempre me han subestimado a nivel musical y tuve la oportunidad de que me firmaran esa disquera, ¿me entiendes? Y después, como que ahorita, en este momento, digo, ¿y qué? ¿Sabes qué? Nadie ha tenido, o sea, muy pocas personas han tenido esa oportunidad que yo tuve, que se acabó, duró muy poco por cuestiones de pandemia, por cuestiones externas a mí, de verdad, este, pero viví la experiencia y para mí eso tiene muchísimo más valor porque me quedé con eso, ¿me entiendes? Entonces, en estos momentos de mi vida, yo, yo no tengo, o sea, yo no, yo no tengo disquera, ni tengo inversionista, ni tengo nada, mi equipo de trabajo son, mi teléfono y yo, ¿me entiendes? Y muchas personas que me apoyan, por ejemplo, tengo un pana que es el como que el que siempre está conmigo, que es el que me apoya, que es el que me hace de las labores, road manager, que le dicen, le dicen perro flaco, ese, ese es mi pana y él confía en mi proyecto y yo ahorita necesito esas personas que confíen en mi proyecto, ¿me entiendes? y por lo menos un pana que se llama Guillermo, que tiene como que un sello de distribución de música que se llama Bumbais y, o sea, son gente que me suman a mi proyecto, pero la verdad, la verdad, el inversionista de mi proyecto soy yo mismo, o sea, el pana Karim, el pana Karim Benzema, acabo de sacar una canción, no sé cuándo vaya a salir de esta entrevista, pero saqué una canción, son una entrevista, que se, es verdad, irra siempre, pero es que se me ríe, perdónenme, perdónenme, este, no sé cuándo, no sé cuándo salga este podcast, no te vamos a invitar más, pero estrené un tema que se llama Benzema y Benzema me comentó, ¿sabes? y ningún artista de mi país me comenta y me comentó Benzema. El hombre del momento. ¿Tú no crees que hace falta cuando te subestiman? Me lleno más de odio. No, yo siento que hace falta que te subestimen, porque creo que es mejor que te subestimen. Me gusta más. A mí me gusta más que me subestimen a que me estén jalando bola, a mí no me gusta que estén jalando bola, me da, porque todo, marico, todo a la bola es traicionero, marico. Me ha costado. Y Zorica lo diga así. Ya va, pero Benzema te contestó el día. Me contestó, aquí tengo el capture, me puedo meter, si le hacen zoom aquí, me meto y lo ven. No, marico, métanse, que se metan, que se metan en su perfil. Métanse en el reel donde salgo con un caro rojo cantando la canción y van a ver comentarios de Benzema. No le dijiste, hermano. Y DM también. No le escribiste. O sea, lo primero que él me envió fue un DM, como unas manitas como que cool. Yo lo etiqueté. Claro, vio la etiqueta. Pero no le dijiste. Hermano, te lo juro, o sea, yo no puse que, mencionen a Benzema para que lo vean, nada. Yo solo lo etiqueté porque ni en el caption lo mencioné, solo lo etiqueté y por mi madre santa no pasaron tres minutos de que había subido el video y me mandó un DM como que con unas manitos así y yo dije, me comentó en Benzema y de una le escribí aproveché el momento. O sea, si me acaba de responder está ahí metido. Entonces le puse que, qué crack, balón de oro este año y no sé qué y tal. Me comentó el video y me puso como que, o sea, me comentó el video real en el feed. Exacto. en el feed. Sáquelo de pinga que últimamente como que Instagram ya los DM no se te pierden sino que te salen en las notificaciones, te salen, tienes 90 menciones. Ok. Lo que sea, cuántas sean, cuáles sean las menciones que tienes. Entonces como que tú puedes ver las menciones que tú tienes y vas viendo las historias. Eso es como que las ves, no se te pierden en los DM. Sí. ¿No te parece? Sí. Que eso puede ayudar mucho a que la gente vea. Me quité los lentes, me estaba viendo la cabeza. El sol, el sol se tapó, Las luces, tú sabes. Las nubes. Y no le dijiste, mira, mano, yo quiero jugar en Madrid. No le danse como que, mano, un videíto ahí, mano. Un saludito ahí, mano. Esa es crack, ¿no? Mano, lánzate comentarios ahí. Yo he visto a Benzema, yo sigo a Benzema hace rato y ese hecho le gusta como el pedo de la música. Ok. Yo creo que si Benzema no hubiese sido futbolista, hubiese sido cantante. Chopsito ahí, Claro. Ok. Hubiese sido cantante Benzema, porque el hecho es que le gusta ese pedo de... Yo soy fanático del fútbol, demasiado. Tú jugaste semipro, ¿no? Sí, claro. Yo jugué en Puerto Horda, jugué en el Caracas Fútbol Club. Mira, Paz. ya. Yo estoy todo ahí, pero el hombre es futbolista. La gente futbolista tiene éxito en la música, mira a Maluma. Rauw Alejandro, creo que también le gustó mucho el fútbol. No todo. Pinto. Pinto. No, y también hay otro. ¿Está claro? No, estoy claro, Pinto el portero. Pinto el portero, sacó música y... Hay otro, creo que... Gese. 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 También le metí a la música. Yo creo que los del Barça que juegan fútbol, lo he dicho, no les va bien. No les va bien. O no, ese jugó en el Madrid, ¿eh? Ojo, ojo, Pero es al revés el peo. Quiero aclarar algo, yo soy del Barcelona. Sí. El silencio sepulcral. Son los tres, ¿no? No, los tres, los tres. Yo soy del Barça, pero... No, pero yo dije que voy a ser como Bad Bunny, yo no voy a decir que soy. No, ok. Ya la gente sabe que yo soy. Uno pierde strings. Es más, hice un video hace poco como que de la final de la Champions por un tema de una cuestión de una publicidad. A mí no me gustó mucho ese video, déjame decir. Papi, pero me comentó Rodrigo. Ah, te comentó... El loco en TikTok y qué, y qué. No me acuerdo qué fue el que puse, como que estuvo bien, algo así. Uh, está duro. Y lo que no sabe él es que este bicho no joda, es pese de Barcelona, pero hasta tatuaba la frente. Rodrigo va a pensar que yo soy del Madrid. Benzema debe pensar que soy del Madrid. Claro, pero está bien. ¿Por qué siempre hay gente que lo quiere mamar? O sea, vamos a ver si este click se va a virar. Yo no sé por qué hay gente que siempre lo quiere mamar. Había gente que me comentaba en el post y mencionaba veces más, pero si tú eres del Barça. Qué ladillo, pero ¿por qué tiene que cagar? ¿Por qué? Eso es típico. ¿Por qué? Yo por lo menos lancé unas historias, creo que fue un día antes de la Champions, y yo dije que me parecía que el Madrid tenía, si no ganaba, iba a ser un fiasco porque, coño, le ganaron un poco equipo, hicieron una buena Champions. Yo le iba al Madrid. Yo también le iba al Madrid. Yo quería que le ganara al Madrid para el fútbol, porque decías, chamo de estos carajos, se lo merecen demasiado. porque, marico, ya la Champions es de Madrid. O sea, nos gusta o no nos gusta, esa vaina es de ellos. No, y si no ganaban, o sea, eliminaron al PSG, eliminaron al City, al Chelsea, marico y al PSG es su mejor momento. A un poco equipo. Que eliminen al PSG es una locura. Yo lancé unas historias diciendo, no, y al City, al City. Claro, pero hoy en día, como, esa vaina es puro, eso es un trancado ahí, muy cabilla. Yo lancé unas historias diciendo como, que coño, ojalá gane el Madrid. Y salieron toda ese poco madridistas y que, ah, gafo, vendido, y tal. Y yo como que, vamos a hacer un huevo, vamos a hacer un huevo. Bueno, entonces la gente comentaba y que, le comentaba a Benzema y que, él es del Barça, brother, ¿por qué? ¿Tú borrando comentarios? Claro, borrando comentarios. Borrate, borrate comentarios. Claro, y que, ¿por qué? Oño, yo en mi mente, ¿por qué haces eso? Qué pena con la visita. Marico, o sea, Benzema llega a ver eso y dice, eh, ¿por qué le comenté? Sí, se bloquea, se brilica. Se bloquea, se bloquea. Créeme que a él no le importa. No, me imagino que no le importa. Oye, en esos bichos mañana le ofrece el PSG unas lucas y se va ahí. Y el Barça mañana le ofrece unas lucas y también se va para el Barça. No, no creo que se vaya para el Barça. Joder, mamá, ¿cuántos futbolistas no se han ido para el Pago? Figo, 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 Ronaldo. Pero no pasa desde hace años. Pero Marico, lo hacen y me he dado cuenta que el que se da mala vida por la mañana es el fanático. Porque ellos no se dan mala vida, Marico. Es que es el billete. Es el billete. No se dan mala vida. Hay mucha gente que, por lo menos, a Mbappé lo critican mucho y es como que, brother, si tú tienes la oportunidad de quedarte en tu ciudad natal. O sea, imagínate que el Caracas Fútbol Club es la vaina más arrecha a nivel del PSG o a nivel del Barça. Vamos a poner que en un mundo paralelo el Caracas Fútbol Club está al nivel del Barça. Ok, yo soy el Caracas Fútbol Club. Y tú naciste en Caracas. Carabobo. Y te va a firmar el Madrid. Ok. Pero el barico, hasta las últimas negociaciones el Caracas Fútbol Club te dice, ok, estamos a dar y te van a dar más y te van a dar todo lo que le dieron a Mbappé allá en el PSG. Pero es tu ciudad. Te dice, marico, yo soy de Caracas. Que tú te puedas quedar. Yo también me quedo. Yo no lo pensaba, marico. Hay un tema de historia. Yo sí me fuera para el Madrid. Claro. ¿Sabes por qué? Hay un tema de historia. De prestigio. No, hermano, yo sí puedo brindar mi talento para mi ciudad, para mi comunidad. Papi, yo sí me quedo. Hay un tema de prestigio. Lo que pasa es que yo siento que para que tú te gradúes de futbolista tienes que jugar en el Real Madrid. O en el Barça. O en el Barça. Claro, marico, pero tú vamos a hablar, claro, Mbappé es uno de los mejores del mundo ahorita, hoy en día. De hecho que sí. Y el Madrid es el mejor equipo del mundo ahorita. Claro, pero si tú puedes brindar y tú eres el mejor del mundo y te puedes quedar en la ciudad donde tú naciste para subir tu equipo, Papi, yo sí lo hiciera porque quiero brindarle la comodidad más que te esté seduciendo el Madrid. Pero ojo, esto es lo que pienso yo. Pero, marico, yo sí le puedo brindar a mi comunidad y brindarle mi talento al fútbol de decirle, bro, yo puedo subir mi equipo que es mi ciudad donde yo vivo, donde no me tengo que ir para otra ciudad sino que yo estoy aquí y yo soy yo, pues. Y me están dando ese mega deal muchísimo más plata que tenga, marico, que pueda hasta mandar en el equipo. Verga, marico, yo no lo pienso. Ojo, yo vi un comentario también que decía como que, hermano, a Messi creo que le queda un año en el PSG porque creo que son dos años de contrato. Coño, tienes el privilegio de jugar con el mejor jugador del mundo. Claro, pero es que tienes un privilegio de estar al lado, o sea, tienes al lado al mejor del mundo, hermano, también esa es otra cosa. Claro, no, pero yo también pienso que él debe pensar que, ah, yo soy joven, igual me puedo ir para el Madrid en dos años. En tres años, cuando se acaba el contrato, me voy para el Madrid, sigo en mi ciudad como hiciste, marico, porque también es, coño, es un pego de bicho. Capaz ese marico está cómodo, de verdad, en París, tiene su mamá. No, pero más que cómodo es como que el brother, no sé si tiene mamá o papá, no sé. Estás en el top 5, estás en el top 5 de los mejores del mundo. Sí. Top 5. Hoy en día. Tienes tu comodidad en tu ciudad. Y que tú digas, yo puedo usar ese talento para subir mi ciudad. Puedes hacer intercambios ahí. Puedes comer gratis. Sabor venezolano y te da dos arepas. Sabor francés. Sabor francés. Sabor francés y dos croissales y una malta. No es lo mismo en Madrid. En Madrid capaz digan, ¿quién es este? Exacto. No, y te tienes que ir para otra ciudad. Marico, tu carajito está creciendo la ciudad donde tú eres, que no es lo mismo. Tienes tu, es tu ciudad, marico, tú creciste ahí. Por más que sea, tú dices, brother, yo voy a darlo todo aquí. Es como, marico, si tú tienes la oportunidad de que tu país está bien, de que tú, ponte que Venezuela en un mundo paralelo, la Venezuela es perfecta, marico, es un primer mundo. Si tú tienes la oportunidad de que tú, de que tú, de que tú puedas brindarle un valor a tu ciudad, tú lo vas a, marico, eso tiene un valor, weón. O te vas allí a darle valor a España cuando tú eres de Francia y, coño, primero, yo creo que tu tierra, ¿no? Primero, donde tú puedas brindarle tu ganas. Obviamente el Real Madrid, el peor, el prestigio, la vaina, es una seducción muy cabilla, es una seducción muy... Esto ya parece de fútbol total. Sí, no, no, el chiringuito. El chiringuito. Sí, pero eso se arrecha. No, pero eso es un boludo, ¿cómo no te fue? Boludo. Hostia, tío, que el Barcelona. Boludo, te hacen las uñas, te pulen los pies, te dejan en los hoteles, en los mejores hoteles. Ah, yo he visto ese video. Te dejan, tienes los mejores masajistas. Tienes, mira, te ponen en primera clase. Los botines cuestan más de 3.000 mangas. y te ponen tu nombre en el botín. El balón. Está inflado con no sé cuántos balómetros. Balómetros, balómetros. Tienes encima la pila. La concha de tu mano. El arco mide 11 por 7. Mira, tenés la gramita, tenés la grama. Cortada. Con cortadita, con la mejor, con la perfección. Y te vas a pelar ese gol. Te vas a pelar ese gol. ¿Cómo es posible que te pelees ese gol, boludo? Juegan el ping pong. Se quedan en los mejores hoteles. Cinco estrellas. Cinco estrellas, hasta seis estrellas. Le hacen masaje. Le ponen las medias que no le cortan la circulación. Era que ese señor que hizo ese video la partió. Y al final siempre es un cagón que botó el gol. Siempre, siempre. Marico, porque hay de panas que hacen unas peladas. Mira, pero escúchame algo. Quiero seguir puteando gente. Vamos a hablar de música. Quiero putear, putear, putear. Desahogarme. Debo que aprovechar este podcast. Unos cinco minutos y nos vamos para Patreon. Llamo bien en Venezuela. Llamo para Patreon ya. De una. Ya, ya, mira. Ya, vamos a hablar un ratico más. Mira, yo comprimo una hora. ¿Cuánto va? Comprimos una hora. ¿Una hora? Una hora y siento que no he dicho nada de todas las cosas que quiero decir. Bueno, pero vamos, podemos poner ácido en Patreon. Ácido. 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 ¿Cuántos chavitos son para Patreon? ¿Apa ti? No, tú nos tienes que pagar a nosotros. No, está bien, pero para la gente. Ah, tres dólares. Ah, ok. Tres dólares. El que quiera ver en Patreon, me pille. Yo le paso el cel. Tengo cien dólares para invertir. All right. Puedo invertir cien dólares para que la gente vaya a Patreon. ¿Vas a regalar cien en Patreon para la gente? Vamos a regalar cien en Patreon para la gente. Mierda, Bueno, Chavi, entonces, pero ponlas a hacer algo, tienen que comentar tu último pobo. No sé, tienen que subir por lo menos un video escuchando mi música. ¿Y vas a regalar cien dólares? Voy a regalar cien dólares. Me gusta, me gusta, me gusta. All right. Ok, ¿cómo haríamos eso? No sé, ¿cómo sería la dinámica? Bueno, pero vamos a inventarla ya mismo. Vamos a inventarla ya mismo. Aquí somos orgánicos. Ok. ¿Qué video quieres que te comenten? El de YouTube. El de Benzema. Ok, entonces, vamos a poner a la gente que comente algo en específico. Bueno, vamos a dejarlo en la descripción. Para que vayan de una. Ok. Vengo de 99%. Vengo de 99%. Quiero mi, quiero... No, 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 sin pedir el Patreon. ¿Cuántos son 100 dólares en Patreon? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Ok, vengo de 99%. Ya, si tú dices que vienes de 99%, estás queriendo decir... Participando. Estás queriendo decir que quieres la suscripción en Patreon. Si en algún momento, esto... Si en algún momento ya pasa de los 100 dólares de Xavi, no te mandaron la suscripción, es que, bueno, ya, ya... Son las primeras personas, ¿no? ¿Cuántas personas? 30. 100 entre 3 son 30. 30 personas. Más de 30 personas comentaron, entonces ya te jodiste. Bueno, no pudiste llegar. Me tienes que seguir también en Instagram porque vas a ir. No, y suscribiste al canal. Bueno, tú vas a chequear. Ahí te tienes que poner a chequear. Háganse su... Háganse su... Pero ya saben, bueno, si quieren ganarse su Patreon un mesecito gratis, ahí tienen a Xavi. Aquí estoy, para que... Xavi hace su donación y vas a escuchar todas las puteadas que nos vamos a echar ahorita. Ok. Lo más último chocito de este episodio porque nos vamos para Patreon a seguir. Ok, vamos a seguir en Patreon. Recuerden seguirnos en arroba99% en TikTok... En TikTok, en Facebook, en Thriller, en Twitter, Instagram, Twitter y Facebook, 99% en TikTok porque estamos... Y recuerden que tenemos un canal de Discord bien bonito. Vayan allá y comenten y hagan amigos porque ya hay un burro de gente para hacer amigos. También hay un canal de Patreon en Discord donde ponemos puras teorías conspirativas locas. Acá te decía algo, marico. Sabes que es alguien que no habla mucho. Lo difícil que es hacer amigos de adultos. No para nosotros porque estamos en otro mundo. Una pregunta, ¿estamos en Patreon todavía o no? No, no, no. Podemos hablar un ratito más, 10 minutos. No. 5. No sé, quiero mandar... Hacer amigos cuando eres muy adulto es difícil, marico, para los papás. Sí, sí, claro. Y nadie habla de eso. No, porque también estás empezando en un lugar nuevo también dependiendo si estás llegando de Venezuela para Miami. En Miami las únicas personas que conoces son tus hijos. Por ende, en Discord es una comunidad de pinga porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no es porque sea de nosotros pero de pana que la gente que está en Discord es bicho de pinga. Gente de pinga por eso entonces como que coño, si... Han hecho relaciones, han habido relaciones, señores, han hecho noviazgos en Discord. En Discord, de pana... Hay por cienteros que se han conocido en Discord que ahorita son novios, imagínate. Y no, y marico, siéntanse con todo el gusto de que marico... No tengo Discord. ¿Cómo es el Discord? El Discord es... Métete en el Discord el 99%. De pinga. Me voy a meter, ok. Es un Discord... ¿Vos a conocer gente? Claro, pero mándale un mensajito a la gente que la gente sabe. El Discord es un disco de República Dominicana. Suscríbete. ¡Qué mierda! Suscríbete. Vámonos para Patreon, vamos a hablar de la vaina. Vámonos para Patreon que ahí voy a putear a todo el mundo. Yo sé que me perturdea como espabellito. Pero ya va. Esta vaina nunca lo hemos hecho, pero ya quiero hacer una vainita. ¿Vas a decir algo importante? ¿Vas a putear pero a quiénes? No, pero eso lo vamos a hablar en Patreon. No puedes lanzar en escuelas así. Ya va. Lo que pasa en Patreon... Le voy a hablar claro. No es spoiler, no es spoiler, pero di género de música en Venezuela o género de música en República Dominicana. Voy a mostrar hasta Captur. ¿Ves? Después que me esmecharon en una entrevista me andaban jalando bolas por DM. Ay, papá, Captura y todo. Mira. Ahora. Ajá. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Dijiste que... Ah, ok. Yo sé que tú eres de Pueblo, y la gente de Pueblo hace esto. No digas Pueblo, mano. Es que es un pueblo. Es una ciudad en crecimiento. ¿Cuántos cines hay en Puerto Tordá? Uno. ¿Es un pueblo? Pero, hermano... Tú sabes que hay que es un pueblo cuando tienes un cine. Ey, familia de Puerto Tordá, yo no me estoy metiendo con ustedes. Somos una ciudad en crecimiento. No, hermano, no, no, no. Tú sabes, mira, puedes ver 99% y yo le jalo bola a Puerto Tordá. Ok. Lo he dicho siempre. Ok. Y la persona que ve 99% siempre sabe que yo digo los mejores culos están en Puerto Tordá. En Valencia. Siempre. En Valencia. Y hemos tenido esta conversación muchas veces. Me encantaría decir un nombre así que te mando un beso, mi amor. Pero, pero, a lo que voy, como yo sé que Puerto Tordá es un pueblo, tienes cinco personas para mandarle un saludo. ¿De Puerto Tordá? De Puerto Tordá. ¿Solo Puerto Tordá? De Puerto Tordá. Ok. Pero culo. No, 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 gente. Ah, gente de Puerto Tordá. Pero tú puedes decir, ¿Puede ser panas mío? Lo que tú quieras. Mamá, hasta tu mamá le puede mandar un saludo. Tú puedes decir el nombre de un culo si quieres. Ok. Disfrazado. Disfrazado. Pero no culo mío. Cinco personas para mí. Una amiga que es bellísima. Lo que tú quieras. Tú no tienes que explicar si es culo o si es amiga. Amiga de ratón del queso. Tú di nombre. Dis nombre que esto va para Puerto Tordá. Mira lo que hago por ustedes de Puerto Tordá. Para que sepan. Y los que viven por 99% de Puerto Tordá saben que nosotros lanzan sus cinco nombrecitos de Puerto Tordá. Ok. Un saludo para mi gente de Puerto Tordá. Un saludo y le mando un beso a María Jesús que seguramente ve este podcast. A mis brothers del Point que es un grupo de WhatsApp que tengo pura gente de Puerto Tordá. Eloy, Mario, Juan. Ahí van tres, ¿no? No, el grupo. No, ya van cuatro. Lanza, lanza ya, marico. Coño, vale, un saludo para toda mi gente de Puerto Tordá. Miren, hasta dónde he llegado en familia. Un saludo, bueno, nada, a todos los que estén viendo este podcast. De verdad, sueñen en grande porque yo soy de Puerto Tordá igual que ustedes. Estoy aquí, un beso a todas mis panas de Puerto Tordá, a mi grupo del Point. A mi gente bella. A mi gente bella. No has dicho nombre, marico. Dijiste que es Puerto Tordá, Puerto Tordá, pero dijiste tres nombres. Es verdad, es verdad. María Jesús, te mando un beso, mi amor, que seguramente tú ves este podcast. Uno. Sabina. Ok. Coño, Sabina. Alexis, un pana mío. Ok. Alexis, joder. A mi grupo de libero del colegio, yo el americano. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Ok, está legal, está legal. Un beso también. ¿Cuántos van? Cuatro. Cuatro, falta uno. Bueno, el último, a mi familia y a mi sobrino que lo amo, que es un chiquitico que se porta malísimo que se llama Juan Pablo. Y por último, que no menos importante, a mi hermana, que la amo y la adoro. A mi hermana María Fernanda, que siempre ve este podcast. Ella fue la que me dijo y que tienes que ir para el 99% ella y mi cuñado Néstor. Pensé que iba a decir a tu ex. No, 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 no. No, chico. A la ex no le mandamos. Vámonos ácidos para el Patreon, nos vemos pronto. Le mandamos un beso. Nos vemos en el Patreon. Le mandamos un besote en el ombligo. En el orto. Como diría Caramelo de Cianuro. El cordón umbilical. Una foto de tu ombligo original. Pero vale herra, todo se vale. Lo jodas.